Como decíamos anteriormente, el país este que tienen ustedes, que se llama España, todos los días tenemos un susto. Bueno, un susto no, lo sabíamos todos. Aquí manga todo el mundo. Pero nosotros, nosotros mangamos un guatifo. Somos los únicos autorizados. La Gürtel, La Púnica, Los Eres, Puyol, el muchachito Puyol, los pequineses, los... Y la Rita. Y la Rita. Y la Rita. Y la Rita. Santa Rita, 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 lo que se va, todos los pequines. Qué mujer más femenina, ¿eh? Hola, buenas tardes. Hola, mañana. ¿Dónde está la pasta, Puyol? ¿Dónde está el dinero, Puyol? ¿Cómo cuentan los billetes el honorable de los entornos, Puyol? Ha declarado que a sus siete hijos los ha tratado todos por igual. Por eso cada uno tiene una cuenta en un lejano para eso fiscal. Y la señora Marta Ferruzola, otro buen taco tiene en Panamá. Pero ya ha dicho que eso no se toca, que ese dinero es pa' mamá, mamá, mamá. Los de Panamá, pa' mamá, 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 mamá. ¿Dónde está la pasta, Puyol? ¿Dónde está el dinero, Puyol? ¿Cómo cuentan los billetes el honorable de dos en dos, Puyol? ¿Dónde está la pasta, Puyol? ¿Dónde está el dinero, Puyol? Yo que debo un par de letras mientras la cárcel teque Puyol. Yo que debo un par de letras mientras la cárcel teque Puyol. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé! 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 Bueno, señoras y señores, último punto del orden del día. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! Gracias.